Primero dicho por allá, se equivocó el pistolero, de nuestro nombre, por lo menos lo digo, ¿eh? Se vamos a equivocar el pistolero, mis amigos, por lo menos, en vivo. ¡Vamos, gente! Música Música Esa noticia me gusta, tenemos que festejarlo, voy a hacer una gran fiesta, por este gusto que traigo, brindemos por el muertito, que ya lo han de estar velando. Música 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 Música